Hola a todos. Kvantatlitu con la serie familiar es diferente a los ojos de los amantes. Kvantatlitu con la serie familiar está ahora en un lugar diferente a los ojos de los amantes de las series de televisión. La serie Family, que reunió a la audiencia en Show TV los martes por la noche, fue un gran éxito. Además de obtener muy buenos ratings, la serie, que constantemente está en la agenda de las redes sociales con sus actuaciones actorales, merece ser una de las producciones más exitosas de esta temporada. Aparte del éxito del guión de Hakan Banoumo, que está lleno de finos detalles, la fluidez de la historia y la calidad del rodaje son algunos de los elementos importantes de este éxito. Por supuesto, cada detalle de la serie llama la atención de la audiencia, pero hay una persona que se destaca cada semana más como uno de los factores de éxito más importantes entre todos estos detalles. Si bien apreciamos la exitosa actuación de Sarina y Sarkaya, también debemos expresar el nivel de credibilidad de Kvantatlitu. Kvantatlitu, quizás uno de los papeles que ha interpretado hasta ahora, convence a la audiencia en pantalla de que él es Aslan Soikan. Kvantatlitu está mostrando un profesionalismo completamente diferente, desde su mímica, el tono de su voz, hasta su actitud y apariencia. En las escenas emocionales del personaje del león, el actor también revela cuán débil es la postura fuerte del personaje en el fondo y cuánto sucumbe a sus emociones. Kvantatlitu revela la verdadera debilidad emocional detrás de esta fuerte imagen de Aslan con una actuación magnífica. En el nuevo episodio 11 de la serie familiar, el personaje de Aslan Soikan, quien admitirá cuánto ha progresado para convertirse en su padre, Yusuf Soikan, volverá a arrastrar a la audiencia a diferentes emociones. Por supuesto, Kvantatlitu da la apariencia de alcanzar el nivel de dominio sobre el que muchos espectadores escriben en las redes sociales. Por supuesto, actuar es un proceso de aprendizaje y descubrimiento hasta el final de la profesión, pero según los fanáticos de Kvantatlitu, su reflejo en la pantalla ha comenzado a calificarse como una obra maestra. No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. Adiós.